En busca de un amor que no sabe lo que quiere En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes, no más, quieres tú lo que quiero yo Tú me lo traes, traes, seguro yo te pido, me lo traes, traes No te pido, si es lo que me hagas, si no te voy No te pido, si es lo que me hagas, si no te voy Quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Ah, ah, ah Ah, ah, ah En busca de un amor Que no saben lo que quieren No, no, en busca de un amor Que se perdió Ah, ah, ah Si quieren la verdad Ven y búscame mi belleza No te desesperes nomás Que eres tú lo que quiero yo Tú todo una de atrás, atrás Sino yo te pido una de atrás, atrás No te pido el cielo que no hagas Sino tu amor No te pido una de atrás, atrás Sino yo te pido una de atrás, atrás No te pido el cielo que no hagas Sino tu amor No te pido el cielo que no hagas No te pido el cielo que no hagas Gracias por ver el video.